En otro tema de información, esta jornada arranca la primera fase del sistema BOL-110. Ya se han hecho todas las pruebas, han habido 2.500 llamadas en estos días, han funcionado muy bien los operativos emergentes de esas llamadas de ciudadanos, todas las pruebas han salido exitosas. Este martes Bolivia dará un paso importante para mejorar la seguridad ciudadana en el país con la puesta en marcha del sistema integrado BOL-110, una de las fortalezas más importantes para luchar contra la inseguridad, la tecnología de última generación. El BOL-110 es un proyecto que se ha pensado en grande y tiene muchas facetas, no solamente este tema de control de trancho, pero es una parte de todo el BOL-110, el tema de trancho es una parte que por supuesto va a ayudar muchísimo porque ahí vamos a poder documentar todos. El presidente Evo Morales estará presente en la inauguración de este sistema. Entonces está ya todo listo, nos vamos a poner de acuerdo con el presidente para ver su agenda y va a ser un motivo realmente de gran alegría, de orgullo, que lancemos por lo menos por un tiempo el sistema tecnológico más moderno de Latinoamérica en materia de lucha contra la criminalidad que va a ser el BOL-110. Este es el proyecto más importante que se implementará en el país con la incorporación de equipamiento tecnológico para la policía boliviana con el fin de facilitar la atención inmediata ante cualquier delito, emergencia, desastre natural, requerimiento de auxilio, urgencia o rescate en el menor tiempo posible. Sí, claro, todos los sistemas electrónicos van a estar interconectados también con el BOL-110 porque la respuesta en el caso del botón de pánico va a tener que incluir a la central de comunicación de la policía. Esta semana tenemos previsto hacerlo en Beni y en Oruro, esta semana. Y el resto de los departamentos va a ser la próxima semana. Tenemos dos semanas por delante para concluir el mes, entonces tenemos que agotar el máximo esfuerzo para contar con todo el país y ya con su sistema de la Zambude. Este sistema estará disponible a las 24 horas del día, llamando al número único 110 desde cualquier teléfono fijo o celular. Este proyecto duró cinco años, se basa en la videovigilancia y los servicios policiales de asistencia inmediata para la población. Le brindamos más detalles sobre el sistema BOL-110. El sistema integrado de seguridad ciudadana BOL-110 es inaugurado en esta jornada. El plan articula todo un programa de seguridad pública, puesto que integra a la sociedad civil y a otras instituciones con el fin de mejorar los índices de seguridad a nivel nacional. Hasta fin de año, este sistema será implementado en todos los comandos policiales del país para que en el tiempo real, mediante el sistema de vigilancia aérea, terrestre y todos los dispositivos tecnológicos integrados, los operativos sean coordinados a través de un sistema de comunicación encriptado y moderno, cuyo objetivo es reducir la estadística de criminalidad a nivel nacional, al margen del uso de la tecnología, la más moderna para el continente. Se fortaleció el recurso humano, toda vez que los oficiales se capacitaron en China y Ecuador sobre el manejo del sistema. Entre los dispositivos tecnológicos adquiridos están las cámaras de videovigilancia, las que serán ubicadas en sitios estratégicos, drones, alarmas comunitarias y vehículos patrulleros inteligentes con varios dispositivos tecnológicos para rastrear a personas y motorizados. Este proyecto es el más moderno en el continente por la disposición de tecnología de punta, ya que incorpora las últimas innovaciones tecnológicas para la seguridad ciudadana.